Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos advirtió que China está evaluando suministrar armas a Rusia para el conflicto en Ucrania. Anthony Blinken, jefe de la diplomacia norteamericana, alertó que el régimen de Xi Jinping considera enviar munición o hasta el propio armamento de las tropas de Vladimir Putin. Sería un grave problema y tendría graves consecuencias, así aseguró. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. El secretario de Estado norteamericano advirtió este domingo de que China está estudiando la posibilidad de suministrar armamento y munición a Rusia. Blinken explicó en una entrevista que China ya aporta apoyo no letal a Rusia, pero las últimas informaciones con las que cuenta Washington apuntan a que podría proporcionar apoyo letal, lo cual podría tener graves consecuencias. Hasta la fecha hemos visto que empresas chinas proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Ahora nos preocupa que la información que tenemos es que están considerando proporcionar apoyo letal. Preguntado por lo que supondría el apoyo letal, dijo que todo, desde la munición hasta las propias armas. Blinken recordó que se reunió el sábado en Múnich con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a quien traslada la profunda preocupación de Estados Unidos sobre la posibilidad de que China proporcione armamento letal a Rusia. El régimen de Beijing ha desmentido incluso que Moscú haya solicitado el suministro de material chino y ha reiterado su posición de neutralidad con respecto al conflicto armado de Ucrania con recurrentes llamamientos a la paz. Sin embargo, Washington ya ha sancionado a una empresa china por suministrar imágenes de satélite de Ucrania al grupo de mercenarios ruso Wagner, que aporta miles de combatientes a la ofensiva. De hecho, Blinken ha destacado que evidentemente en China no hay distinción entre las empresas privadas y el Estado. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy entusiasmado con su viaje a Varsovia al acercarse el primer aniversario de la brutal invasión de Rusia a Ucrania. Cuando llegue allí el martes en la mañana se reunía con el presidente Duda de Polonia para discutir colaboración bilateral y nuestros esfuerzos colectivos para apoyar a Ucrania y a la OTAN. Como saben, Polonia es un estrecho aliado de la OTAN y ha apoyado de manera inquebrantable a Ucrania. El presidente Biden le agradecerá al presidente Duda y al pueblo polaco por los 3.800 millones de dólares que le han brindado en asistencia militar a Ucrania en el último año y por todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo polaco para recibir generosamente a más de un millón y medio de refugiados de Ucrania. Ambos líderes van a hablar de la asistencia humanitaria a Ucrania, no solo de Estados Unidos, sino también de aliados y socios. El presidente también agradecerá a Polonia por haber recibido un creciente número de fuerzas estadounidenses, fuerzas permanentemente emplazadas y parte de la rotación que anunciamos el año pasado después de la invasión rusa. Unos 10.000 efectivos militares estadounidenses están en Polonia en este momento en parte de la rotación. El presidente también hablará en Varsovia acerca de cómo Estados Unidos ha unido al mundo en apoyo a Ucrania en defensa de la libertad y la democracia. El presidente Biden dejará claro que Estados Unidos va a seguir del lado de Ucrania, como lo ha dicho muchas veces, por el tiempo que sea necesario. El miércoles el presidente Biden se reunirá con líderes de los 9 de Bucarest. El grupo conocido como el B9 es el grupo de aliados de la OTAN del flanco oriental, que están literalmente en la vanguardia de nuestra defensa colectiva y va a reiterar el compromiso encabrentable de Estados Unidos con la seguridad de la alianza y la unidad transatlántica. Los líderes van a discutir nuestros esfuerzos del último año para fortalecer a la OTAN. Está más fortalecida y unida que nunca y como cada una de nuestras naciones va a seguir trabajando en la alianza para seguir apoyando a Ucrania. Este es un viaje importante para el presidente y se produce en un momento importante. También sigue a días de diplomacia en la conferencia de Munich, donde el secretario de Estado, el director de seguridad nacional y otros miembros del gabinete, miembros del congreso y otros, están todos reunidos con nuestros aliados y socios para hablar de nuestro apoyo al pueblo de Ucrania, así como a la unidad transatlántica y nuestro apoyo a los aliados de la OTAN, a los de todos los cambios al ambiente de seguridad en Europa en el último año. El presidente considera que ese ambiente de seguridad ha cambiado. No es que va a cambiar, sino que ha cambiado. De hecho, la vicepresidenta Harris ha reunido con líderes extranjeros, incluyendo el presidente Macron, el canciller Schultz. Mañana la vicepresidenta tendrá un importante discurso sobre el apoyo a Ucrania y las atrocidades que siguen cometiendo las fuerzas rusas contra el pueblo ucraniano. Como saben, la coordinación con nuestros aliados y socios ha sido una prioridad para el presidente Biden desde que asumió el cargo. Además de su actuación en Polonia, el presidente Biden espera recibir al canciller Schultz el 3 de marzo en la Casa Blanca. El presidente hablará con varios de nuestros aliados la semana que viene, incluyendo el presidente Macron de Francia, el primer ministro Maloney. Cuando nos acercamos al primer año de la invasión, podemos decir que nuestro apoyo a Ucrania sigue inquebrantable y nuestra alianza y la colaboración internacional siguen más fuertes que nunca. ¿Preguntas? En cuanto al tema del globo, ha visto la historia en Aviation Week de un grupo de Illinois que dice que uno de sus globos puede haber sido una de sus unidades derribadas. ¿Alguna respuesta eso por una ubicación muy particular? No podemos confirmar estos reportes o dónde pueden estar los restos del globo. Es muy difícil hasta que se tiene el material en las manos el poder determinarlo y debida a su ubicación sobre el lago Hurón, tenemos que aceptar la posibilidad de que no se pueda recuperar. El presidente dijo que se había actuado por exceso de cautela, pero no cuesta una reacción exagerada. Bueno, por un momento pónganse en su lugar. Primero que nada, a la luz de el globo espía de China, una amenaza sustancial de seguridad para Estados Unidos, las fuerzas armadas ajustaron sus radares para detectar como precisión y lo hicieron. Detectaron estos tres objetos. No respondían a comunicación de ningún tipo. No sabíamos cuál era su propósito. Están volando en espacio soberano de los Estados Unidos y a una altitud que puede comprometer la seguridad del tráfico aéreo y en base a su rumbo y las corrientes de aire, podía pasar sobre instalaciones militares restringidas. Se le dijo al presidente, no sabemos qué pueden ser estos objetos, hacia dónde van o con qué finalidad y recomendamos que sean derribados. Así que en aras de la seguridad del pueblo de los Estados Unidos, el presidente actuó en base a esa recomendación porque él tomó muy en serio su responsabilidad de proteger a este país nuestros secretos, nuestros intereses y a nuestra gente. Así que en breve, respuesta a su pregunta, no. Dada la situación que teníamos sin la información disponible y la recomendación de los comandantes militares, era lo que había que hacer en el momento preciso.